Luego de la denuncia de presunto maltrato infantil en la Guardería Participativa U1084 del Instituto Mexicano del Seguro Social Jalisco, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, menciona que como administración municipal solo pidió que se informara qué sucede en la instancia infantil, aunque ésta fuera de su jurisdicción al ser una instancia federal. Indicó que mantuvo contacto con personal de la institución y de la propia guardería sin consecuencias alguna. Calificó el hecho como un evento aislado. Inmediatamente me moví. Decirles que fue una circunstancia que después fue aclarada por las mismas redes, que fue un evento aislado de un niño que estuvo dos minutos fuera del control de la guardería. Yo hablé personalmente con gente, tanto de la guardería como gente del IMSS, donde en un momento dado no pasó a mayores. Por otro lado, al ocuparse a popa en los primeros lugares con el mayor número de personas, desaparecidas, el gobierno municipal atiende a través del DIF a 120 familias. Juan José Frangé reconoce que al ser un municipio con mayor extensión y con más de un millón y medio de población, este problema de seguridad se agudiza. Y hay muchísimos lugares donde hemos encontrado cadáveres, mucha gente, pero estamos trabajando. Los drones están trabajando día y noche, sobre todo en las zonas de carretera Saltillo, que se están encontrando restos humanos. Y bueno, en lo que podamos apoyar, nosotros vamos a seguir, no vamos a parar. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.